Si te encuentras que estés solos vagando en el mundo en soledad sin amigos ni esperanza usando consuelo en lo terrenal la penumbra de la noche o viva el perdido en su maldad sin esperanza de vida eterna se encuentra el hombre que no creerió hoy amigos Dios a su Hijo Dios en una cruz su vida dio por ti tan solo ven tan solo creen piden perdón y entrará en tu corazón la penumbra de la noche o viva el perdido en su maldad sin esperanza de vida eterna se encuentra el hombre que no creerió hoy amigos Dios a su Hijo Dios en una cruz su vida dio por ti tan solo ven tan solo creen piden perdón y entrará en tu corazón hoy amigos Dios a su Hijo Dios Dios en una cruz su vida dio por ti tan solo ven tan solo creen piden perdón y entrará en tu corazón y entrará en tu corazón y entrará en tu corazón y entrará en tu corazón